que tal amigos como están espero que se encuentren muy bien perdón ya no había subido vídeos pero pues en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo eliminarle la cuenta de google a un alcatel pixi 4 80 50 g como ven este dispositivo está bloqueado con cuenta de google muy bien como ven aquí lo único que necesitamos es tener nuestra red wifi y aquí estamos en la página donde tenemos que introducir nuestro correo electrónico que pues obviamente en este caso no nos lo sabemos y para comenzar lo que vamos a necesitar es una memoria sd con las siguientes aplicaciones que es quick shortcut maker y nada más esa aplicación es la que ocupamos amigos ahorita vamos a ver este proceso en el teléfono con el que estoy grabando y pues ya regresamos vamos a descargar las aplicaciones e introducir nuestra tarjeta sd a este dispositivo ya regresamos amigos muy bien amigos pues como ven aquí estamos en nuestro dispositivo vamos a entrar a la aplicación de google de google chrome una vez estando aquí vamos a escribir aquí como aparece quick shortcut maker en nuestro navegador aquí nos vamos a ir al siguiente enlace que es este que dice triple w punto malavida.com vamos a entrar a este y nos vamos a descargar la aplicación aquí esperamos a que nos aquí como ven le damos en aceptar automáticamente como ven ya se descargó amigos aquí lo que vamos a hacer es yo en mi caso voy a detener esta grabación y vamos a primero que nada nos vamos a ir a nuestro administrador de archivos que en mi caso es este y aquí en memoria interna del teléfono nos vamos a descargas y como ven aquí está mi aplicación que descargue le damos en más y le damos a copiar aquí voy a elegir mi tarjeta sd le vamos a dar aquí en ok y listo amigos se ha movido nuestra aplicación que descargamos a la tarjeta sd una vez hecho eso nos vamos a pasar a introducirla a nuestro alcatel muy bien amigos pues como ven aquí ya estamos en nuestro dispositivo que estamos por desbloquear aquí está nuestra memoria ya con la aplicación que hemos descargado ahora aquí la vamos a introducir a ver permítanme amigos listo amigos como ven aquí yo ya inserte mi memoria y nos aparece esta ventanita le vamos a dar en aceptar ahí está amigos seleccionamos esta de la sd una vez estando aquí amigos vamos a entrar aquí a donde dice aplicaciones aquí amigos muy bien una vez estando aquí nos vamos a ir aquí a la a esta aplicación que se llama gestión de archivos bajamos y le damos aquí donde dice iniciar una vez estando aquí le vamos a dar en apk y como ven amigos aquí está la aplicación que movimos hace un momento y la vamos a instalar vamos a activar esta le damos a aceptar vamos a volver a instalarla aquí esperamos a que se instale nuestra aplicación amigos y le vamos a dar en abrir aquí le damos a abrir y nos vamos a dirigir hacia esta otra aplicación asistente de configuración una dos tres a la tercera opción le vamos a presionar aquí y le damos en pruebe le damos en siguiente y como ven aquí tienen su teléfono ya este lo pueden usar hemos entendido y como ven aquí está nuestro dispositivo amigos ahora lo que tenemos que hacer es darle otro reseteo lo vamos a restablecer de fábrica nos vamos a ir aquí a la aplicación de ajustes bajamos y nos vamos aquí en acerca del teléfono y aquí donde dice aquí hasta que nos aparezca esto de ya eres un desarrollador nos regresamos entramos aquí encendemos esta otra le damos a aceptar activamos esta de desbloqueado oem habilitamos y depuración usb listo una vez hecho eso amigos vamos aquí donde dice respaldar y restablecer aquí vamos a desactivar estas y le vamos a dar en restablecer de fábrica amigos y esperamos a que haga su proceso ya regresamos para no hacer tan largo este vídeo como ven amigos aquí ya nuestro teléfono ha terminado de restablecerse aquí lo único que tenemos que hacer es darle siguiente y como ven aquí ya en las conexiones de wifi no nos pide forzosamente conectarnos a una red ya que no tiene cuenta y no es necesario agregar una un correo para ingresar a nuestro dispositivo aquí ya podemos saltar y agregar nuestra cuenta más adelante en el menú de configuraciones le damos aquí en omitir y como ven aquí ya no nos pidió nada de cuentas como ven amigos aquí está nuestro dispositivo ya listo para usarse sin cuentas y sin contraseñas limpio y restaurado como de fábrica amigos bueno pues espero y este vídeo les haya servido amigos no olviden suscribirse a mi canal compartan y comenten si les ha funcionado y saludos amigos adiós